Hola Daniel, yo soy Jimena, siempre desde que te veo me has inspirado muchísimo y eres un gran referente para mí. Quisiera saber a ti quién te inspira y tú a quién admiras. Bueno, yo creo que el gran héroe de mi vida es mi madre. No es el típico superhéroe con capa, pero sus abrazos me han salvado un centenar de veces. Nunca llegó tarde. Mi madre me enseñó a no hacerle sombra a nadie, ¿sabes? Me enseñó que un verdadero acto revolucionario es la bondad, la generosidad. Me enseñó que el éxito colectivo siempre nutre el éxito individual, que nuestra luz interior es infinitamente más brillante cuando se trata de iluminar el camino de los demás. Me enseñó a amar a Dios, a honrarlo. Me enseñó que la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Me preparó tantos desayunos, me amarró tantas veces las agujetas, me limpió tantas veces los mocos, me curó tantas veces las calenturas. Me enseñó a saber mi valor, me enseñó a pagar el precio de mis sueños. También me enseñó a no confiar en los golpes de entusiasmo. Me enseñó que para hacer las cosas importantes se necesita de mucha determinación, que la motivación importa, pero cuando la motivación se acaba, la disciplina lo enciende todo, ¿sabes? Me enseñó que el amor es la decisión más alta, es la cúspide del entendimiento, que es el único acto humano que en realidad importa, porque el amor es la única forma tangible de la esencia humana. Y ella me lo enseñó con sus hechos, con sus actos. Un día me dijo, el amor no se ruega, el amor se riega, Daniel. Y por eso nunca compré amor y nunca lo vendí, porque entendí que el amor no tiene precio, que el amor no es de nadie, es de todos, que somos en el amor. Y que el amor se entrega sin espera, fíjate, porque cuando lo esperas eres esclavo de un vacío. Entonces, imagínate, todo lo que soy es gracias a esa señora también, ¿no? El amor no es, el corazón no es un lugar para turistear. ¿Sabes también qué me enseñó? Que a pesar de todo lo que me enseñó, me dejó muy claro que no le debo nada. Y eso no nada más es un acto de generosidad, sino es algo que yo no conocí en la vida, ¿no? El amor supremo de un padre o de una madre. Yo creo que por eso soy alguien que siempre he invitado a la gente a no olvidar a sus viejos. Háblales, llámalos, van a estar solos y no te lo van a decir. Gracias. 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 ¿Qué fuerte va cuando se van los padres? ¿Cómo esas ausencias te educan? Mirar al cielo es otra forma de gritar ¿Sabes cómo? Bueno, es más tarde de lo que creemos Listo, estoy listo porque si no me voy a clavar Listo, estoy listo porque si no me voy a clavar Listo, estoy listo porque si no me voy a clavar Listo, estoy listo porque si no me voy a clavar Listo, estoy listo porque si no me voy a clavar